Amor que teje y es guirnalda De siempre y vivas eternas Y vas sembrando en los mundos Lluvia de flores y estrellas Amor que rompe escadalzos Y desmenuzas cadenas Luz que las almas reclaman Agua que todos esperan Amor que secas el llanto Y en risas cambias las penas Y tornas en realidades Las más ilusas quimeras Las más ilusas quimeras Amor radiante alborada Luz de los cielos excelsa Que disgrega las tinieblas Y hasta en las tumbas clarear Luz de los cielos excelsa 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 sin acertar a encontrarte por esos caminos que llevas te busca en el esplendor te busca entre las riquezas y tú anidas en las almas que por ti todo lo dejan que por ti todo lo dejan amor radiante alborada luz de los cielos excesa que disgreba las tinieblas y hasta en las tumbas clarear teje guirnaldas al amor de flores que no se secan y que en los valles terrestres eternamente florezcan ¡La-la-la-la-la-la-la-la! La, 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 la La, 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 la Gracias.